¡Ay! ¿Ahora qué tenemos que hacer, Nubi? ¡Oh, mira! ¡Antocha! Madera y fibra vegetal. Vamos por fibra vegetal. Vamos a ver qué tal funcionan las antochas aquí. ¡Ahí está! ¡Ay, mami! Estos abustos... ¡Oh, sí los puedo destruir! ¡Ay, demonios! ¡Me dieron bastante fibra! ¡Mira, también me dieron madera! Vamos a construir antocha, ¿sabes? ¿Aquí qué está? ¡Oh! ¡Tenemos que construir esto! ¡Oh! ¡Acá hay más cosas, Nubi! ¡Oh, sí es cierto! Chozas de iniciación, cabaña sencilla. ¡Oh! ¿Aquí hay para construir de uno en uno? ¡Oh, no! ¡Ahorita vamos a construir una choza! ¡Mira! ¡Suelos! ¡No! ¡Vamos a construir ya este de una vez! Cabaña sencilla. Vamos a construir nuestra cabaña aquí. Así. En el medio camino. ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo que empieza a construir? ¡Oh, demonios! ¿Qué es esto? ¿Qué está haciendo? Empieza a construir. ¡Ay, no lo entiendo! ¡Oh! Tenemos que ir construyendo las vigas. ¿Y está esto? ¡Paree! ¡Ahí está la paree! ¡Oh! ¡Ya, ya, ya! ¡Le voy entendiendo más! ¡Ay, sí que sí que sí está medio raro! ¡Ay, ya tenemos la choza! ¿Y ahora el techo qué? ¿Y cómo subimos? ¡Ay, demonios! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Oh! ¡También nos falta... ¡El techo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Y esto? ¡Oh, diablos! ¿Y nos falta diva? ¡Ay, demonios! ¡Y ahora sí! ¡Oh! ¡Ya podemos subirnos ahora sí a la casa! ¡A ver, súbete! ¡Uy! ¡Por acá no! ¡Cofre pequeño! ¡Ay, demonios! Bueno, ya tenemos esa choza apestosa. ¡Pero como que no me gusta! ¡A ver! ¡No! ¡No! ¡Mejor no la destruyesen! ¡Vamos a ver! ¡A ver qué más ganito, mira! ¡Necesitamos salir a explorar! ¡A ver! ¡Vaquitas! ¡Ay, ya vamos a acariciarlas a ver si nos da leche! ¡Oh, sí nos dio leche! ¡Ay, mira! ¡Si tratamos bonito a los animales nos dan cosas! ¿Es esto plaza del pueblo? ¡Ah, flores! ¡Se da un pueblo! ¡Oh! ¡Madera y granito! ¡Vamos a conseguir madera! ¡Ah, mira qué fertilizante! ¡A ver! ¡Aquí está el ganito! ¡Es momento de destruirlo! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Ay, mira! ¡Ahí está! ¡Tenemos que construir eso, Nubi! ¡Ah!